No sea nada, amigo, que pase y no te enteres, aunque si es categoría 5, pues probablemente te vayas a enterar Pero bueno, que no pase nada ni haga ningún tipo de destrozo, por Dios, que no haga daño Muy bien, pues eso amigos, al final, Minecraft se decide en un PvP Básicamente, todas las pruebas que hemos hecho hasta ahora, no han servido de nada Todos los puntos que tenemos, da igual, da igual, puede ganar hoy cualquiera de los 4 equipos Porque básicamente el que gane se lleva 100 puntos ¿Qué significa eso? Que el que se lleve 100 puntos gana Pueden ser cualquiera de los 4 equipos Así lo han decidido y la vida es así A ver, a mí me parece, por una parte está bien, ¿no? Que las finales sean a puñetazos Pero por otra dices, coño, entonces, ¿de qué ha servido todo esto que hemos hecho estos días, no? ¿De qué coño sirvió ayer ganar? No ha servido absolutamente de nada Claro, dices, no sé, a mí se me hace raro Por una parte me gusta, porque dices, coño, venga va, nos liamos a puñetazos y que gane el mejor Pero por otra dices, ya, bueno, y todo el esfuerzo que hemos hecho durante 6 días aquí aguantando Y consiguiendo puntos, ¿de qué sirve? Pues parece ser que no sirve de una puta mierda La verdad Pero en fin, así lo han decidido Y acabemos ya con esto La verdad, intentemos no darle más vueltas Acabemos ya con esto Y pasemos a otra cosa Y ya está Yo ya no me voy ni a comer la cabeza ¡Acabémoslo! Acabémoslo Es de PvP Yo lo veo complicado para el equipo La verdad No imposible, pero sí complicado Os recuerdo que hay equipos que siguen teniendo a su pro Nosotros no Nosotros perdimos a Oli Yo lo veo bastante complicado La verdad Pero lo haremos Lo pasaremos bien Y sobre todo lo intentaremos, claro Que de eso se trata Pero está complicado Pero está complicado Lo que tendremos a lo que esta Y antes de ir a la altura